Un saludo especial a todos, bienvenidos a Actividad Parlamentaria. Estefanía, ¿cómo estás, Paola? Hoy vamos a hacer un recuento sobre los eventos más importantes que tuvieron lugar durante la semana del aniversario número 38 del Parlamento Andino. Así es, actividades culturales, cineforo, muestra gastronómica e invitados especiales enmarcaron esta gran celebración del organismo supranacional. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, felicitar a las funcionarias y funcionarios del Parlamento Andino por el tremendo trabajo que han realizado junto a los parlamentarios de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y ahora con este regalo inmenso que significa la presencia de Argentina. Seis países andinos que estamos luchando, trabajando día a día por la integración, por la unión de nuestros pueblos porque no solo en el espíritu, sino también en la práctica, seamos capaces de contribuir con un granito de arena a la mejor calidad de vida de nuestros pueblos. 38 años, que espero sean muchísimos años más y que estos objetivos que nos animan se conviertan en una realidad. La actividad que dio apertura al primer evento fue la película Pasos de Héroe, una proyección cinematográfica que se realizó en el hemiciclo de la sede central del Parlamento Andino. Allí los asistentes pudieron rescatar los valores de esta película, como lo son la igualdad y el coraje para hacer los sueños realidad. Con ocasión del periodo de sesiones de octubre, en el que se conmemoró el aniversario 38 del organismo regional, se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central la presentación y conversatorio sobre la película Pasos de Héroe, cuya historia gira en torno a la vida de Eduardo, un niño de 10 años que ha sido víctima del conflicto y ha perdido una de sus piernas a causa de una mina antipersonal. El secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, dio apertura al evento saludando la asistencia de los vicepresidentes del organismo, Rosa Mireya Cárdenas por Ecuador y Eustaquio Cadena por Bolivia. Asimismo, el parlamentario boliviano Everchoque y los presidentes del programa Parlamento Juvenil de Tunguragua, Ecuador, María Paula Villacrés y por Arequipa, Perú, André Gutiérrez. El protagonista de la película, Federico López, quien tenía ocho años durante el rodaje, habló de su experiencia y aprendizaje como actor, dejando claro cuál es la clase de héroes que necesita la región andina. Por otro lado, Natalia Correa, productora de Pasos de Héroe, mostró su total agradecimiento con el Parlamento Andino por creer en esta iniciativa y por el apoyo que se recibió desde que la película estaba en construcción. En el mismo sentido, Álvaro García, uno de los actores del elenco, habló sobre el mensaje que siembra la película en los corazones de los ciudadanos andinos. Los sueños son la razón de ser, uno sueña desde que despierta la primera vez, sueña con el tetero, por decir algo, y los sueños son los que lo llevan uno adelante. Pasos de Héroe es un sueño hecho realidad y son unos sueños hechos realidad en la película, y es una forma de recuperar la esperanza, es una forma de ver una historia sin pretensiones, definitivamente no tiene pretensiones de grandes estudios. Es un mensaje simple, un mensaje bonito, hecho de la forma más cariñosa y con el mayor corazón que se le pudo meter. Por esas dos razones vale la pena verla, por esas razones no más. Además la película es hermosa, la música me descresta, a mí me pone a llorar cada vez que oigo el pedacito de música. Esta actividad hizo parte además de la agenda cultural que el Parlamento Andino ha construido, en conjunto con las embajadas de la región, colectivos ciudadanos, nuevos talentos y población vulnerable, para rescatar y difundir los valores de los pueblos andinos. Durante esta semana de aniversario también se llevaron a cabo las sesiones plenarias del mes de octubre. Allí se posesionó el vicepresidente por el Estado Plurinacional de Bolivia, Eustaquio Cadena Choque. El presidente del organismo diputado chileno, Fernando Mesa, tomó juramento y posesionó ante la plenaria al parlamentario Eustaquio Cadena Choque, como vicepresidente del Parlamento Andino por el Estado Plurinacional de Bolivia, para el periodo 2017-2018. El acto oficial se realizó durante el periodo de sesiones del mes de octubre en la capital colombiana, el cual contó con la participación de las representaciones parlamentarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El presidente Mesa impuso al vicepresidente Cadena el sello del condor andino como símbolo de su designación y como integrante de la mesa directiva. Queridas parlamentarias y parlamentarios, es para mí una gran alegría saludarles en este día en que celebran 38 años de vida. Les envío un gran abrazo y les deseo feliz aniversario. Los senadores Omar Perotti y Alfredo Luenzo, representando al Senado de la Nación Argentina, concurrieron por primera ocasión al Parlamento Andino para entregar la resolución que crea el grupo de amistad con el organismo supranacional. Este es el primer paso que tiene como objetivo final la presencia de Argentina como país observador o asociado del Parlamento Andino. En ese sentido, la política institucional busca que en un futuro, los siete países que comparten la cordillera de los Andes se integren al organismo. En la sesión plenaria, el presidente Fernando Mesa subrayó que desde el Parlamento Andino se tiene la capacidad y voluntad de enmendar lo que separa a los países andinos y de abrazar lo que une a la región. Por su parte, el senador argentino Alfredo Luenzo señaló que la voluntad del Senado de su país es de integrarse y como manifestación de ello se ha creado este grupo de amistad. Estamos aguardando la invitación formal para poder rápidamente ser el sexto país que esté integrando este Parlamento Andino. Estamos ansiosos por poder llegar a lograr ese objetivo y dependerá del consenso mayoritario de los cinco países que hoy lo integran y nosotros rápidamente estamos dispuestos. Hemos dado un gesto, hemos llegado con el senador Perotti, hemos dado nuestra opinión, nuestro punto de vista y yo creo que en un mundo donde, curiosamente, ¿no? Estamos, donde hay un mundo donde vuelve a construir fronteras nuevamente, lo estamos viendo con el Brexit en Gran Bretaña, lo estamos viendo con Cataluña, nosotros lo que tratamos es de borrar fronteras. El Parlamento Andino, cumpliendo con el mandato estipulado en el Acuerdo de Cartagena, viene fortaleciendo sus lazos con los parlamentos nacionales y de integración de América Latina, con el propósito de brindar derechos y oportunidades a los ciudadanos de la región y mejorar su calidad de vida. Entretanto, la plenaria del Parlamento Andino aprobó el marco normativo para el fomento de cadenas productivas y de valor. En el marco de la sesión plenaria, las representaciones parlamentarias de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron por unanimidad el marco normativo para el fomento de cadenas productivas y de valor, que tiene como objetivo promover en los Estados miembros un renovado impulso a la integración regional andina mediante medidas y políticas públicas comerciales, integrales y convergentes que fomenten la articulación y desarrollo de cadenas productivas y de valor. De esta manera, el documento promueve la competitividad, la integración económica, la complementariedad, la diversificación productiva y el desarrollo de las economías de la región andina con mayor valor agregado, empleo digno y respeto a los estándares del desarrollo sostenible. La acreditación universitaria fue uno de los temas que debatieron los parlamentarios andinos en alas de continuar con la integración regional. Los parlamentarios andinos realizaron en sesión plenaria el debate sobre acreditación universitaria en la región andina. Para esta ocasión, contaron con la intervención magistral del rector de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, ingeniero Jaime Calderón Segovia. En su ponencia, Visión y aportes al sistema andino de acreditación, el ingeniero Calderón afirmó que se debe pensar en las nuevas generaciones y recalcó que la universidad ecuatoriana, a través del sistema de educación superior, ha empezado a pensar en políticas públicas a largo plazo. Manifestó que las universidades hacen parte del mundo académico globalizado, por lo cual ninguna de estas instituciones puede apartarse de las relaciones internacionales y de los intercambios. Adicionalmente, el experto académico afirmó que si se desea tener a futuro un órgano regional de acreditación con vida, debe haber expertos en áreas que puedan generar líneas para la acreditación regional. De esta forma, los parlamentarios andinos continúan trabajando en la consolidación y construcción de un proyecto de marco normativo de acreditación universitaria en la región andina, y que a futuro pueda establecerse una red andina de universidades para propender por la homologación de títulos e intercambio de experiencias. Un saludo hoy, 25 de octubre, al Parlamento Andino por su aniversario número 38 y les transmito a través de su presidente, Fernando Mesa, de Chile, un saludo muy especial aquí del Perú. La sesión solemne en conmemoración del 38º aniversario del Parlamento Andino contó con la participación de los parlamentarios de los cinco países miembros, así como de ministros, embajadores y con el saludo de los presidentes de estos países. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de la sede central del organismo en Bogotá, Colombia, la sesión solemne en conmemoración del 38º aniversario del Parlamento Andino. La ceremonia fue presidida por el presidente del Parlamento Andino, el diputado Fernando Mesa Moncada, quien saludó a los respetados miembros del Cuerpo Diplomático, honorables parlamentarios e invitados especiales, y posteriormente se proyectaron los saludos de los presidentes de los países de Ecuador, Chile y Perú, en el que felicitaron al Parlamento Andino por su 38º aniversario. Entre tanto, el vicepresidente del organismo por Colombia, Juan Carlos Restrepo, intervino para puntualizar sobre la apuesta del Parlamento Andino por generar mejores condiciones para la calidad de vida de los ciudadanos de la región a través de la integración de los países andinos. Integración y democracia son indivisibles, como lo son la participación, el control político y la armonización de políticas y de normas. La integración no es un sueño o una quimera, es una apuesta por generar mejores condiciones para los habitantes de nuestros países. Siempre me he considerado un demócrata, un convencido que, a pesar de sus muchas debilidades, la democracia es el mejor sistema de gobierno, con el cual podemos garantizar los valores republicanos para asegurar la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. El presidente del Congreso de la República de Colombia, Efraín Cepeda, habló sobre la importancia de la democracia y cómo desde el Parlamento Andino se ha venido trabajando para conservarla. En nombre del Congreso de la República de Colombia, quiero agradecerles a todos los parlamentarios andinos lo que hacen por preservar la democracia en estos continentes. Asimismo, en representación del modelo de jóvenes líderes del organismo, se dio lugar a la intervención de tres parlamentarios juveniles, André Gutiérrez, del Perú, María Paula Villacrés, de Ecuador, y Ángela Benavides, de Colombia. Los estudiantes felicitaron a la institución por el trabajo realizado en favor de los jóvenes, a través de nuevos mecanismos de participación ciudadana, como el modelo de parlamentos juveniles y universitarios que priorizan el recambio generacional en la labor política. Hola. En nombre del Gobierno de Chile, quiero transmitirle al Parlamento Andino una cordial felicitación por el aniversario número 38 desde su creación. Durante esta semana también hubo espacio para las muestras culturales y el esparcimiento de los parlamentarios y funcionarios del organismo. Una muestra de platillos tradicionales y pasabocas auténticos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, como indios, bolones, shots de café, postre matrimonio, entre otros, fueron algunas de las exquisitas muestras ofrecidas en el evento organizado por el Parlamento Andino por el apoyo de los aliados CAFAM, Caja de Compensación Familiar, y la Universidad del Área Andina. Este evento gastronómico del que fueron partícipes los parlamentarios andinos, funcionarios del organismo y ciudadanos asistentes, quienes se mostraron muy a gusto con la mezcla de sabores, fue una expresión auténtica y conmemorativa del aniversario 38 del Parlamento Andino y además trajo consigo la rememoración de la cocina de la región andina. Quiero felicitar esta iniciativa porque, sin lugar a dudas, los países de la región somos tan ricos en la diversidad gastronómica. Esta es una pequeña muestra de tanto y tanto que podemos probar, pero es bueno, es bueno que vayamos haciendo estas cosas para, además de fomentar la integración, también que tengamos en esta integración gastronómica. Bueno, para mí es muy importante servirnos y disfrutar algunos platillos que es de nuestros diferentes hermanos, de Ecuador, Bolivia, Chile. Por ejemplo, en este momento que me sirve me indica que es un sándwich de chola de Bolivia, que consiste en pancito, carnecita de cerdo y algunas cositas como la cebolla, etc. Y me parece que este acto que se hace es muy importante para conocer lo que disgustamos en los países andinos. En el marco de esta importante celebración, los parlamentarios andinos realizaron una visita a la propiedad rural ubicada en el municipio El Rosalcón, Dinamarca, en aras de conocer más acerca de los proyectos de emprendimiento, como cultivos de altura, que el organismo supranacional tiene previsto llevar a cabo con el apoyo del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje y la Universidad La Salle. Entre tanto, las autoridades del municipio se hicieron presentes con una hermosa muestra folclórica y musical a cargo de la Orquesta Juvenil Sinfónica y del Grupo Juvenil de Danzas del municipio El Rosal. Desde el alma apoyándolo para que el Parlamento andino siga fructificando su trabajo, siga siendo potente, siga integrando nuestros países. Eso es lo importante hoy día. En un mundo de muchas transformaciones, sociales, políticas y de todo tipo, la integración de nuestras naciones es fundamental. Que no nos separen las diferencias, que nos unan las vicisitudes de trabajo en conjunto, que es lo que todos queremos. Un abrazo grande, su amigo diputado, presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Fidel Espinoza. Esto fue todo en Actividad Parlamentaria, especial de los 38 años del Parlamento Andino. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más acerca de nuestros contenidos, no olvide consultar nuestras redes sociales y nuestra página web www.parlamentoandino.org. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!